después me arrepentí de ver se viene empachada la coca me empachó me empachó la coca si me empachó y ahora mandándome tres una de unas diez antes ahorita caerá bien no pero es que lo dio a todos por eso ella un traguito tomó te empachó solo el que lo manda perdón pero solo el que lo manda no le dan y como solo el que no llora no manda así jajaja porque no llora no llora porque no llora y le preguntaste y vos le preguntaste derecho o izquierda no llora y es chulo para que es chulo llora no hay garrapata no es que aquí no hay ganado solo donde hay ganado pero en el verano donde quiero revivir mira las chelonas y hasta las manos le duele ya tanto hacerse así por los mosquitos pero bueno ustedes van los que lo siguen nos han bañado y a la norma ahora la boca le busca jajaja que te tecazo anda porque no se ha bañado bien se nota porque hay mil 9 a la norma ya esta norma como 20 para la 1 se estaba bañando muy bien porque estaba haciendo muchas cosas que pasa que ella asuda cada rato la bicha jajaja cada bañada esta desprimida es que las de tia gloria la llevan pachita que hace cada media hora se bañan jajaja jajaja allá donde tia gloria su cara sucia jajaja 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 a que no va a saber contame contame yo no sabia donde era esa mamá gloria hasta ahorita que me voy cayendo y mira y mira es que a Mincho le di a tia gloria porque como supuestamente la afinada era su tia era sobrina de la tia gloria por eso es que a Mincho le decía a tia gloria vos diciendo ah yo lo bagre yo le digo a la tia gloria porque yo todos los sábados iba a visitar preguntarle al chelón primero tomaba sopita de patas después le iba a sudar ay ay y me decía yo tenía como 11 años y ya te llevaban a tomar sopita de patas no me dejó ir mi mami estos panes de las bichas te van a llevarme como 11 años y lo peor de todo que lo defraudas siempre vende hay que cortar los pedazos ya por eso le iba a dejar a Ana y andaba de novio como te decía vamos a tomar sopita de patas ustedes que dice la verdad que vamos a tomar sopita de patas después le ha sudado pues si cuando venia a la cancha verdadero de oro un par de patas y el chico que suba vaya a subir en caramate ole se lo desmarian no lo conozco que lo compre se lo desmarian este parejo no crecio no se lo despalmado con ganas de trabajo como ustedes no lo confiaba la mamá este hipoteo esa niña como se llama tu mamá la niña Maribel no lo confiaba allá de la pincha te van a llevarme de hecho y hecho no pues allá que lo desviaran un viejo caballo no creo que tengan de diado che no no le dieron el acorpio que el 69 dicen que le han hecho igual a la norma diablo pablo escobar dije diablo oye no sabe que diablo de que? un 619 pues si un 1619 y nosotros estamos diciendo vaya pues entonces siénteme los tres allí vamos a hacer unas preguntas de estos tres bichos vaya bichos gente oye preguntas de que? a vos te dijeron a ustedes gente sentate hombre sentate sentate ahí Norma sientese en medio anymore no, que deje la que que sienta en medio la norma la norma en medio la lleva usted por él pues tópese más tópese más carmelo ah, carmelo tú te vas a tomar en las chiringuanas supa me mosquiteras vaya cuál es la pregunta que tiene vaya pues bicho ahora micho me dio que tenía cinco preguntas la gilma 5 y 25 25 20 preguntas y respuestas en esta vaya chute dice que le va a cantar la canción dos machotes un camino se está bien chongo no es que ibas a ver la cámara y con la boca voy a responder las preguntas primera pregunta dijo se bañaron hoy chongo quien tipo fue la norma no estamos hablando aquí y tienes que ser sincero sincero tienes que hacer lo mismo hola porque está manuel hay no que no te vas a engañar a la mera verdad de una pregunta vas a contestar con tu verdad con la mera verdad no te mueve el petate esa bicha ya está igual a que a veces igual a cuando hicimos el cuarto ya les dije yo que ya le paga la cara para atrás le bajó la corriente a tierra unos días le miran una armonía bien bonita de felicidades de hierro y pende nada como que eso pero es que quizás la esencia es cuando la norma le pega los besos los judíos andan gris a hacerle un beso pues de la boca se lo hace para revivir ese amor hay que andar gris pero si la besabas vos primero después pues yo vaya mincho si la besabas vos primero dices después no tienes valor mincho valor tuviera no hay que por qué tienes miedo pues no hay que por qué tienes miedo pues y bueno manuel que en ti fuera esta bicha nada ay 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 absolutamente nada y aquí somos un grupo un grupo de personas que lo conocemos y hacemos una amistad y no confundan amistad con relaciones ajá porque yo me puedo llevar bien con esto esta y el abuelita la puedo tener asi y la gente mire el jungle la escandal Locked está espalmado y la gente ya la dice miren como está montonando y tal vez solo asi la tenga ajá mira como se vea la amistad la gente aseguro que la tiene abrazada cinco minutos y si el del de un beso a las normas llores llora 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 Pero yo sé que no es el novio, yo sé que no es él el novio y yo respeto porque él es chero mío también Y no con voz de videollamada a la noche No se lo doy Ey, y no con voz habla todas las noches de videollamada Por eso te digo, él es chero, somos grandes chero Por eso, ajá Yo respeto las relaciones entre chero Ajá Ajá, no me gusta ni que me vean mal ni yo mal Estoy ya no chon ¿Y usted, Norma, cómo ve, Manuel? Socado como la mula Flojo como la vaca veo La mirada abajo Los pies le miran ¿Cómo lo veo? ¿Normal? No, pues algo más ¿Cómo lo veo? Extiendanme pues la respuesta ¿Cómo lo miras? Yo como mismo normalmente Lo siento como un grupo como Él vino al canal O sea, los conocimos aquí en el grupo Y yo lo veo a ella normalmente Y realmente allí se han conocido varias personas Más que la amistad la confundimos de otra manera Ajá Y Manuel me conoce de pequeñita a mí Como ya lo he dicho Pues yo lo conocí cuando tenía guiota en la cabeza Y todo eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenía guiota en la cabeza? No, pero ella Va para analicenle la pregunta Ustedes analicen la pregunta No, no, no me voy atrás Vaya ahí Y ya con chongo Ay, Dios delante Dios Te voy a pegar una ayudadita ¿Te acuerdas que yo entré y estaba viendo videos Tik Tok? Ay, Dios delante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Yo siempre lo mandé Yo así te gusta A ver, dale Y ahí chongo perriendo ¿Es ojo y te gusta? Pero bien, yo siempre lo hemos hecho Una vez paja ¿Pero ya no lo subes? Esto es otra cosa Pero ya no he visto que hagan videos Tik Tok Pésámelos a mí No, y como que nos lo hacemos solo Cuando nos salimos así al lugar Ah, para que me has ido a rancho, Chelona No, yo chongo Decí la verdad Mira, no hay que hacer con las apajillas. Ah, pues Norma. ¿Sientes la nerviosa o qué sientes? Ahora la realidad, vos. Ya lo dije, pues. No, eso no es. Digo, eso es lo de Manuel. Sí, ¿qué sentimos por chongo? Me duele la pata. Espera que este chongo tiene una inspiración para contestar. ¿Qué chongo? Como que, no sé cómo decir. ¿Vos y ahora vos? Ah, bueno, lo mismo. Ahora sale. Yo como yo, no es lo que, o sea, yo. ¿Lo que es tuyo? No. Yo trato a una persona como me trata. Pachongo dijo que por mí no siente nada. Entonces, de igual manera, yo le doy las mismas respuestas. O sea, porque aquí no lo vamos a mentirar. Tampoco voy a hacer que él me haga sentir abajo a mí. O sea, no, yo lo voy a subir arriba. Usted quiere estar arriba. O sea, que los dos están abajo. Y si los dos están abajo, los dos para más estar abajo. Y si los dos están abajo, los dos para más estar abajo. Y si los dos están en la punta, los dos. ¿Y el paraíso que así se entierro por vos vos también? Sí, el paraíso que así. Ah, ahí está, el amor dio. ¿Qué te apagó? Venga, venga. Venga, venga. Ya se apagó la llave. Y se murió la llave. ¿Y qué en ti cuando la abraza a Manuel? ¿Qué en ti cuando la abraza a Manuel? No. ¿Qué? No, no, no. No. No, no. Nunca la he abrazado es la norma. ¿Por qué te monta a restar? Porque no, que no se deja. Es que le pega la... Que ustedes no lo respetan, como es que todos la abrazan, dice. Todas la abrazan, como es. Vaya, eso es lo que él no le gusta. Ajá. No, yo no he dicho que no me gusta que la abrazan. Eso le molesta. Es que él está preguntando que qué sentí yo cuando la abrazo. A la hora de analizar. Sí, y él dice que todas la abrazamos, dice. ¿Es paja a los Minchos que la abrazan? Sí. Pero yo con Mincho, la verdad, Mincho me abraza porque o sea, yo con Mincho es como un cariño pues de grupo, o sea. Es como tu papi y Miguel como mamá. Es Carmelo. Así decirle que para allá, Carmelo. No hable así, niño. Si yo te quiero, cipota, déjile vos. ¿Vos no seas pene? No, pues de nada, vos cipote. Usted no seas pene, chongo. Usted no tenga. Quédate le viendo al Brasil, chongo. Pues sí, ya anda, ya vos. Ahí está, ya está. No, este no había, vos, Manuel. Los pelos, cuando la norma esté sacando los pelos, pues sigan a ver. Cuando le hagas así las normas, saque a las isladas de sal, wey. Quisieras el sal para andar nadando en tu marrón de mi tierra, chongo. Pues sí. Vaya, pues. Ustedes no van a hacer ni una pregunta, pues. Va la segunda pregunta. La segunda, la tercera pregunta. No, la segunda, que era de, digamos, de sonido de prueba. Sonido de prueba. Prueba de sonido, sonido de prueba. Pero una para cada uno les ha hecho. Vaya, pues. La otra pregunta es, vamos a ver cuando estén viéndose a los ojos 15 segundos. Hoy sí cruzar la pata para allá. Le falta el brazo. Cruzar la pata para allá. No, no lo mante también. bien y así pero hacer que pero digamos que no tiene que estar así otra cosa no buscando